Estimados ciudadanos, aprovecho la ocasión para invitarlos muy especialmente a que nos acompañen a nuestra audiencia de rendición de cuentas del año 2014. Esta se va a realizar en la ciudad de Neypa el próximo 30 de julio de 2015 en el Auditorio José Eustáquio Rivera a las 8 de la mañana. Para mayor información y para inscribirse pueden consultar en www.reintegracion.gov.ar Esperamos contar con ustedes. Esta va a ser una oportunidad para contar los resultados, los avances y los retos de la política de reintegración. Desde Reintegración Construimos Paz y Reconciliación para Colombia.